Creo que me he equivocado de edificio. No, no es aquí. Es todo un placer conocerte, Méser Ezio. A neta me ha hablado muy bien de ti. Ahora entiendo por qué. Gracias por sus cumplidos, Madonna. Por favor, llámame Paola. Gracias por acoger a mi familia en tu hogar, Paola. Era lo menos que podía hacer. Debes estar cansado. Tal vez te gustaría... No, gracias. No puedo quedarme. ¿Por qué? ¿A dónde vas? A matar a Huberto Alberti. Comprendo que quieras vengarte.